¿Qué es eso? Eso es Londres. 60 minutos fue lo que se tardó en llevar a la humanidad al borde de la extinción. La humanidad se movilizó. Surgió una nueva era. La era de las ciudades depredadoras. La supervivencia del más rápido. ¡Eh! ¡Cuidado! Valentine. Esto es por mi madre. ¡No! ¡Puta Tereza! ¡Tom! Pregúntale, ¿por qué mató a mi madre? ¡No! ¡No! Lamento que hayas oído eso. Hester Shaw no se detendrá hasta que yo muera. A menos que la mates primero. ¡Tenéis que encontrarnos! ¡No ll stood! Taremos unos prendidos. ¡No! 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 El hombre que controle esto, controlará el mundo. Dijo que podrías detenerlo. Esta arma puede aniquilar la ciudad más grande, en un santiamén. No si la desactivamos. Nada puede interponerse en su camino. Debemos detener a Londres antes de que nos destruya. ¿Seguro que quieres hacerlo? Una vez dentro, no habrá vuelta atrás. Debo hacerlo.